¿Alguien puede describir la situación? Juancina y yo fuimos hacia el puerto más cercano para buscar a la reina de las abejas piratas. No hacía viento, así que yo le di una patada fuerte al barco y se movió rápidamente. Pero el barco chocó contra el barco del nuevo comandante. Él nos arrestó y ahora estamos en la prisión del puerto. Juancina y Jack Sparrow están en la prisión del puerto. ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina de las abejas? ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina y salvar a los piratas? Tenemos una hora. Es terrible. Tenemos que escapar. Solo tienen una hora para encontrarla. Queremos escapar, pero es difícil. Esta prisión es muy formidable. ¿Qué han intentado? Traté de excavar con una cuchara, pero la cuchara era de plástico. Yo traté de usar mis ojos láser, pero recordé que no tengo ojos láser. Solo tengo ojos normales. Traté de usar mi espada, pero no corto nada. Tal vez es mala idea comprar mis espadas en las tiendas donde todo cuesta un dólar. Quiero usar mis habilidades ninja e hipnotizar a los guardias, pero no vienen a visitarnos. Mmm. Tengo hambre. Al menos encontré esto en la celda. ¿Qué es eso? Es miel. Me la dio barba roja. ¿Barba roja? Sí, es uno de los piratas con nosotros en la celda. Él es el que tiene la barba roja. Déjame ver. Jack Sparrow ve a la reina de las abejas en la miel. Ella está atrapada. Juancina le ayuda a salir de la miel. Pero ella no puede volar por el momento. De repente, alguien llega. Alguien llega. ¿Quién llega? ¿Llega el kraken? Disculpe, ¿es usted el kraken? ¿Qué es eso? Es un monstruo marino. No, no soy el kraken. El kraken no llega. ¿Llega un pingüino con una bomba? ¿Es usted un pingüino con una bomba? No, no soy un pingüino con una bomba. No, pero algunos creen que todos somos descendientes de los monos. ¿Quién es usted entonces? ¿Quién es usted entonces? Soy el nuevo comandante. El nuevo comandante llega. Y les dice a todos los que están allí. Ahora no hay capitanes piratas libres. Mi misión está completa. Aquí morirán ustedes, patéticos piratas. Jack Sparrow le pregunta. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? Escribe tu idea abajo. ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? Gracias.